saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vamos a poner en modo seguro lo que es nuestro dispositivo huawei mate 20 pro también podemos hacerlo este mismo proceso con el huawei mate 20 light o con el huawei p 20 vamos a hacerlo es muy sencillo de hacer el proceso vamos a presionar simultáneamente la tecla de subir volumen y la tecla de encendido vamos a hacer esto y vamos a sentir una pequeña vibración e inmediatamente el equipo muestre aquí delante las letras que dicen huawei vamos a soltar los botones vamos a ver voy a presionar simultáneamente subir volumen y encendido el equipo acaba de vibrar sigo manteniendo y listo en este momento puedo dejar de presionar las teclas muy bien cuando estamos en esta posición que está acá vamos a darle donde dice safe mode esperamos un momento como podemos ver de aquí debajo muestra lo que es el modo seguro en este caso el equipo va a estar pidiendo un código de desbloqueo por una sim que le puse pero en tu caso este equipo está completamente desbloqueado te va a aparecer en tu escritorio con el modo seguro activo en dado caso de que usted esté viendo el modo seguro y quiera salir de ese modo lo que debe hacer es simplemente dejar presionado el botón de encendido durante tres o cuatro segundos y reiniciar el equipo como de costumbre y la situación de modo seguro en la parte de abajo va a desaparecer y su equipo va a reiniciar y va a iniciar correctamente así que ya saben amigos si les gustó el vídeo no duden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias y